... Cuando algo no encaja en los patrones establecidos, lo desechamos sin más. En arqueología ha pasado muchas ocasiones. Solo cuando no ha sucedido eso es cuando puede hablarse de verdadero avance. Un nuevo ejemplo lo tenemos en un hallazgo efectuado en las inmediaciones de Detroit, en Michigan, en el año 1874. El descubrimiento obligaba de buenas a primeras a cuestionarse si la historia de América debía ser reescrita. Como la respuesta era positiva entonces, el hallazgo se silenció. Los descubrimientos se efectuaron en una zona de túmulos indios, bajo los cuales arqueólogos aficionados y campesinos extrajeron durante años miles de tablillas de arcilla y cobre. Dichas tablillas, si ahí radicaba su importancia, presentaban grabados con diversos motivos. Esas inscripciones fueron las que sembraron la polémica y provocaron que algunos academicistas negaran la autenticidad de los hallazgos. Y es que en dichos relieves aparecían elementos ajenos, geográfica y temporalmente, a las culturas a las que deberían presentarse como sus creadores. En las tablillas aparecían representados seres humanos con rasgos faciales asiáticos pertenecientes ya a la era de las civilizaciones. Sin embargo, los estudios de datación arrojaron un inquietante dato. Las piezas databan de una época muy anterior al descubrimiento de América. Y aún no había más. Entre las figuras dibujadas identificaban mamuches, pero estos enormes animales dejaron de existir hace 10.000 años. Nuevamente estábamos ante un opart, es decir, ante un objeto fuera de su tiempo. La Universidad de Pensilvania encabezó la campaña para desacreditar el hallazgo y lo hizo con éxito porque poco después de darse a conocer el descubrimiento, éste se perdió en el olvido. Pero para la investigadora Henry Tenerz las cosas no estaban tan claras. Analizó algunos de los grabados, especialmente aquellos que parecían adaptaciones libres de determinados pasajes bíblicos. Sin lugar a dudas denotaban un conocimiento y una interpretación propia de alguna época. Finalmente, dedujo que aquellos hombres a los que habían tallado las tablillas pertenecían al siglo IV, después de Cristo. En opinión de la investigadora, tras la caída del Imperio Romano, un grupo de cristianos huyó fuera del viejo continente y lo hizo atravesando los mares para sentarse en algunas regiones de América en donde dieron forma a su legado. Desde esta perspectiva, una de las inquietudes en de los estudiosos se encontraba explicación, ya que se hallaron evidentes similitudes entre gráficos de las tablillas y objetos arqueológicos propios de Egipto. Interpretadas así las cosas, esos hombres cuyos restos fueron localizados en Michigan podrían ser ese eslabón que une a egipcios y culturas precolombinas. La mayor parte de los estudiosos cree que se perdieron todas las piezas, en gran parte de ellas, durante un incendio. La riqueza mitológica de las tablillas despertó el interés de nuevo. Hoy se sabe que hay al menos unas 2.000 piezas conservadas en diversas instituciones y colecciones privadas. Curiosamente, el fundador del movimiento mormón, Joseph Smith, se inspiró para sus textos y alocuciones en unas tablillas similares. Ello ha provocado que incluso los mormones hayan rescatado algunas de las piezas y las conserven en la actualidad. Todos son teorías por el momento, pero lo cierto es que diversos hallazgos como este certifican que en un pasado más remoto del admitido hubo hombres que representaron el contacto entre las culturas de ambos lados del océano Atlántico. Si fuera así, se podrían explicar muchas de las incógnitas que rodean a las antiguas civilizaciones.